Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a TV Noticias 7.3 con la información actualizada. A esta hora nos enlazamos con nuestra compañera Mónica Paredes, que se encuentra en Pasamayo, para que nos comente qué es lo que está sucediendo. Mónica, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, Fátima. Acá ya concluyeron la labor de rescate de los cuerpos que se habían encontrado el día de ayer. Hay que señalar que la Policía Nacional había señalado que eran 24 los cuerpos que faltaban rescatar, pero sin embargo hoy se han rescatado 26 cuerpos. Esto quiere decir que hay un total de 50 muertos aquí en Pasamayo, en este trágico accidente que se ha registrado el día de ayer. Así que los bomberos, tanto la policía y también los infantes de Marina, lo que están tratando de hacer en este momento es mover este bus, este vehículo, para ver si es que hay alguna otra persona que esté atrapado debajo del bus. Y eso es lo que están tratando de hacer. Han traído alguna maquinaria pesada. Bueno, estas máquinas no pueden bajar, pero sí están cableando todo para tratar de mover y tener una visibilidad mejor para saber a ciencia cierta si hay o no alguna otra persona. Ese es el trabajo ya que se está haciendo, ese trabajo final por parte de los bomberos, la policía y también la infantería de la Marina que están trabajando hoy día desde las 7 de la mañana. Hay más de 300 personas aquí laborando, trabajando, para ya concluir con este trabajo de este accidente. Entonces nosotros vamos a quedarnos aquí hasta el momento que se muevan, que muevan este vehículo para saber si es que hay o no otras personas allí en el vehículo. Hay que señalar que el día de ayer una trabajadora de la empresa San Martín nos había señalado, nosotros la habíamos entrevistado, ella nos había señalado que eran 57 personas en el bus, que eran los tripulantes y las 55 personas. Hasta el momento, como te he señalado, Fátima, son 50 personas que han sido rescatadas y 6 sobrevivientes serían 56. Entonces es algo que podría coincidir. Nosotros vamos a quedarnos acá para tener una cifra oficial. Sabemos que el Ministerio de Saúl Lut en un Twitter ha salido que hay 51. Los muertos, no sabemos si se trataría de una de las personas de los hospitales. Eso no estamos seguros. Pero lo que acá nos han confirmado el comandante de los bomberos de Lima Norte es que los rescatados del día de hoy son 26 y de ayer son 24, Fátima. Muchísimas gracias por la información. Sabemos que estás haciendo una gran labor y también viendo toda esta situación y sobre todo el sentimiento de cada una de las familias. En cualquier momento estaremos nuevamente enlazados contigo. Vámonos ahora con una información que viene a través del Ministerio de Salud. Estamos viéndolo ya en pantalla. Dice ahora, Minsa es acción. COE Salud reporta 51 cuerpos recuperados en Pasamayo a las 15 y 9 horas. Uso de dron sirvió para facilitar la última revisión en la zona del accidente.